Vámonos Viene gente No veo ¿Es donde le caímos la otra vez? No, güey ¿Es otro mapa? Es el mismo mapa, pero no es en la zona caliente Oh, yo pensé que era aquí No, güey ¿Dónde es entonces? Ah, es que te enseño Ahí Creo que cayó alguien conmigo ¿Tres o sí? Sí, sí hay alguien aquí conmigo ¿Dónde está el güey? Ha de estar abajo Ok, ok, ok Está hacia acá O está del otro lado, ok Haznos la vuelta para... ¿Cuál es la vuelta? ¿Abriste puerta? Sí Ok Soy yo, soy yo Ay What the hell? ¿Qué es esta cosa? Oh No hay nadie, güey No, se fue, se fue Tengo este aparato, güey Para eso es ¿Ya viste lo que tengo en las manos? No Chécalo Te lo voy a dar, güey Ahora Es como USB, pero nomás aquí, güey Aprendelo, güey Ahorita ya no hay nadie aquí en la casa ¿Cómo lo prendo? Como que si fueras a apuntar Oh Beto, Beto, ¿cómo estás, mi güey? ¿Lo marca en rojo o qué? Me imagino que sí, güey Y ahí me dices ¿Dónde está el enemigo? Y todo el pedo Ha sido, ¿no? Sí Pues parece que no No hay nadie, eh ¿Lo que irás? No sé, güey Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Oh, ok Ah, ok Mira, pero sí paso por aquí Porque están las puertas abiertas ¿Te lo llevas o...? Ok Pero está, está No hay nadie aquí, ahorita No Toma Aquí está, eh Ok Hola, mi hija ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál dejaré? Me lo voy a llevar A ver si funciona Mochila 2 Ah, corto, corto Gracias, gracias Por ese like Ya voy, ya voy La copo, sí, la copo Ahí la dejé Va El otro lado, güey, no Vamos a zona Vamos a zona Ay, me caí Vamos al revés, eh Ay, guay Aguántame, me está llamando un camarada Ahora le va Dímelo, dímelo ¿Cómo estamos, camaradas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Vamos Todo súper Eso es todo Aquí ando con mi cámara del corona, güey Si quieren, vénganse para acá Porque él es de PlayStation Va, va, va Nada más que aguantame, Fer Ya acaba mi partida Me quedan tres, ¿va? Sí, yo también Nosotros estamos en partida Ahorita nos invitan Ahorita me cae el DMS Me voy del party, ¿ok? Porque, te repito Es de PlayStation Sale No, 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 no Puta madre, si te han picado todos losЕMPHASI A su madre, no Listo, ya acabe En seguro Ah, que paga madre Voy a regresar el corona 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 no hay nadie por una ya regresé ahorita se van a juntar dos camaradas le digo que se vengan para acá porque tú eres del play le dije cómprate tu Xbox cabrón ahorita chido esta cosa si no hay enemigos voy a ver ahorita en combate que tanto funciona creo que aparte de yo creo que si funciona pero tenemos que tener una táctica de definición de crítica o sea que ejemplo que yo te pueda decir exactamente donde está en la bodega en frente en la esquina derecha izquierda y tú sepas entender el lenguaje vamos a ir a esas casas este también es un nuevo mapa ah si va es el nuevo libre que arma estás usando más una wey estoy usando la un sniper aquí hay una aquí hay una ¿cómo se llama esta pinche SLR es de de un solo tiro de 10 tiros creo que la puedo usar como metralleta también bueno no como metralleta pero puedo usarla pa 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 ahí pues puede ser tengo gente a ver yo te digo a ver oh si mate uno mate uno está aquí está aquí está enfrente de mí lo está reviviendo a su compañero corre 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 ahí donde está mi marca exactamente enfrente mío ahí llegale ahí está está allá atrás de la eso es eso llegan otros dos por la espalda el otro wey tumbé uno wey si y la revivió a su cuate wey nada más vámonos como we valiendo man valiendo chetos todos bien tus amigos ¿va? si ahorita espérame va hola mijo si aquí andamos este irá que va a hacer mañana este voy a voy a armar mi computadora si quieres acompañarme aquí a a bregar con ella ok sobrino ok sobrino a ver a ver quien me manda mensaje a ver quien es este wey chinga ahora es killer agrega 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 amigo buen día no mijo voy a armar una la alienware se me descompuso mijo ya viene ya viene ya viene ya viene aguantame tantito si no pasa nada tranqui ok eh killer 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 jálate al chingado gordo wey que que Gracias por ver el video. 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 Tenemos gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? Es un servicio para chatear también. Para eso como se hace? Ya tengo yo. Ya tengo yo. Se va a poner en. Es como. Es. que se va a poner se va a poner en xbox se va a poner en xbox pero por qué o para qué o qué para que sea el nuevo servicio para hablar wey entonces ya no va a haber micros ahí o qué el party chat va a ser el disco va a ser el disco para chatear para hablar el party que usamos en el xbox ya no va a ser el party del xbox entonces ya no va a servir el micro pues ahí o qué pues no va a ser ahora disco ella es un servicio ya se usa desde cuando en pc y cuando va a empezar el cambio ya está empezando wey si tú tienes el hub de como como cada nuevo que sale tú te suscribes a una aplicación de xbox que se llama insiders se llama insiders no me va a gustar ese jale y oficialmente así cuando sale no sé todavía no sé no sé todavía no sé wey ok pero de que viene viene pero de que viene viene puros chingaderos andan sacando me falta un cargador ampliado de su fusil y mira que hay un silenciador este fer para natu si pues carnal pero son mis camaradas para la micro del fer y yo también yo creo y ya valió madre y ámonos género me disculpas camarada césar balmacera saludos muy buen saludos ya dice corona ya me voy dice corona ya me voy esa la nueva arma trae silenciador bien integrado ya la cargo yo wey ya la cargo yo wey ya la cargo yo wey o de veras alguien dijo que iba a tener la la ay wey ay wey la este la culata no la culata no allá la había marcado yo le lo ocupo ah bueno llévate la fácil pero no ya quién sabe dónde está porque la marqué lejos allá al principio eh no me olvido decirle que se lo trajeran me olvido decirle que se lo trajeran oh y si trae espacio para haberla cargado gracias césar se te agradece un chingo wey pues ya está ya está a ver qué día jugamos juntos para que sepas cómo se sufre ok 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 tú killer dices que tienes mi culata no tú killer dices que tienes mi culata no mmm no no ocupa ok también ocupa ok también ocupa ajá de la micro la entregable si 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 oye se ve más chida la culata en la mp9 que en la micro eh ya no que en la scorpion ajá si se ve más chido eh la neta ay me bajé wey ay me bajé wey ya no hay no hay ja no hay y ajá Creo que sí, creo que sí. Quién sabe por qué me apuntó, debajo del puente. Voy para allá, voy para allá. Ah, está debajo del puente. Está debajo del puente. Ah, está en el corona. Excelente servicio. Míralo, míralo. No, hombre, no, hombre. ¿Quién anda malito? ¿Quién anda malito? ¿Quién anda malito? No, es el cigarro. El cigarro. No, no, no. El cigarro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahora, 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 ahora Venga su madre ¿Nos bajamos aquí o qué? ¿A dónde? Aquí, aquí ¿Quién tiene el radar? ¿Quién tiene el radar? Yo no, yo no La camioneta no A ver si hay gente A ver si hay gente Creo que no hay gente Creo que no hay O si hubieran recibido plomazos Sí, claro que sí Ahí está, esta arma nueva trae el también láser de integrado, ¿verdad? Ajá No me han fijado hasta ahorita Porque le dije, ah, chingo, pues acá le puse el Le tengo un regalo de MS Pero le puse el láser Aquí hay una culata Tu culata también Sí, sí, hay que cerrarme los chingadas Ahorita, ahorita Ahorita no lo quito Ah, pensé que hasta ahí está la culata, Fer Hay dos culatas Ok Dos, abajo Pa' esa la ocupo yo Pa' esa la ocupo yo Sí, aquí hay dos No, hombre, haga Y encuentro la pinche Y la escorpión Y la escorpión Ajá Y sale en un bueno En un bueno Ya estoy bien armado hasta los dientes Armado hasta los dientes, cabrón Pues cuál es la escorpión Es una también de la La escorpión es la chiquita, ¿ves? Es esta que traigo yo, ¿verdad? A ver Estas dos que traigo La nueva y esa Ándale, esa mero Ándale, esa mero Esa es la que traes Tupat, tupat ¿Quién es la...? ¿Quién es la...? Aquí hay un cargador ampliado para estas ¡Hombre! ¡Hombre! Güey, me quería hacer miedo El camión Y el fer me aventó Para un lado Mira, aquí está otra vez Mira, aquí está otra vez ¡Carnadasos! ¡Carnadasos al instante! ¡Hombre! Oye, ¿dónde está la música, güey? Oye, ¿dónde está la música, güey? En el radio del car... ¡Nadie del carro! Ahorita que sí traigo... Ahora que sí traigo ganas de echar bala No sale gente Es que andamos nosotros Ahorita que no quiera pelear Ahorita que no quiera pelear Me van a salir de donde quiera ¡ Han despeñar la música, güey! ¿Por donde hicieron la granada ahorita no saben? Nada escuché güey, nada escuché güey ¿No? Esta pinche arma la salió en el ranked Aquí está el SDM2, Fer La Scorpion secundaria güey Aquí hay... Secundaria Y drop, drone, drone, drone Ah el drone, si ocupamos drone güey El drone, si ocupamos drone güey No, yo no La madre, no hay bala La madre, no hay bala La madre, no hay bala Es que ocupabas balas No, ay ¿Cómo por ruido? ¿Cómo por ruido? ¿Cómo por ruido? ¿Cómo por ruido? Y ahora por más que los busco y los busco, no No fuera ranked porque ya estuviéramos muertos casi Eh, eh güey, eh güey Bueno, ¿y aquí se salen drops o qué? No he visto aquí que salgan Aquí está un carro de policía, DMC Aquí está un carro de policía, DMC ¿Dónde? ¿Ya se ocupado ese carro? ¿Ya se ocupado ese carro? No güey No güey No manches, suena bien chido Suena bien chido Sí El motorcillo, sí chido Acálalo, acálalo Creo que sí se puede ir cuatro, ¿no? Sí se puede ir cuatro, ¿no? La plebe ¿Dónde vamos? ¿Oilo? ¿Dónde vamos, camaradas? ¡Hala madre! ¡Hala madre! Vamos a ver dónde hay gente Un chicarrillo, ¿cómo suena? ¡Prende las luces güey! ¡Prende las luces güey! ¿Prenderán? Sí, sí, prende Ahí está otro ¡Oilo! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Manéjalo Fer, manéjalo! ¡Tienes un placer! ¿Y cómo prende las luces güey? ¿Quién sabe? Ahí es el claxal ¡La madre se me provoca! ¡La madre se me provoca! ¡Hay que caerles! ¡Hay que caerles! ¡Hay que caerles! ¿A dónde están? ¡Aquí, apretes! ¡En las casitas! ¡Ay! ¡Chocamos! ¡Chocamos! ¡Qué pedo con este güey! ¡No! ¡No manches! ¡Llegamos a morir! ¡Llegamos a morir! ¡Mira a tu derecha! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Nomás a eso y llegamos! ¡Yo me chingue uno güey! ¡Yo me chingue uno güey! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí, sí, bien! ¡A la madre! ¡A la madre! Tomen este, donde están los penales. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Se escucha a ECO todavía o qué? ¿Qué? ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! Excelente, recién le dimos duro ahí un poquito, pero nos dieron para abajo sin miedo al éxito. Así mismo, papi. A mí se me buggeó el juego, por eso. ¡Yo! ¡Yo! . Corona. 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 ¿Qué onda? Qué onda? Mira. ¡Ay, gordo! ¿Qué onda? Hay un truquito que se le hace, bajale un poquito de volumen O alejate un poco de tu micrófono, de tus bocinas ¿A qué le bajo? Pues que está retirado este Tu micrófono, alejale un poquito de tu boca O de las bocinas Según dicen que cuando te pones los audífonos Hay una entrada que entra a tus oídos Que el volumen de tus audífonos llega a tu micrófono ¿Y ahí cómo se escucha o qué? Ya lo alejé No, 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 bájale aquí, ya sé cómo arreglártelo Déjale presionar las tres rayitas y bájanos el volumen aquí del equipo Ah, es que nomás en un 2 o un 3 Porque aquí recuerda que le tienes que hacer por cada partido No es como en la party del Xbox ¿Cómo no escuchan? Ah, a ver ¿Ya se escucha mejor o qué? Ya, ya, ya no escucho eco yo Yo cuando hablo Ah, a ver, ya Ya, ya, ya Ya quedó, ¿no? ¿Ya está bien? Sí, ya está bien, güey Sí, porque cada vez que yo hablaba, güey, se prendía tu bocina, güey Muy bien Vente, Fer, vente, Fer Hacer esta prueba No hay prueba, güey Ah, no llegué al tercero Y andaba en el segundo Esa, sube, sube, sube los borriles ¿Y dónde sube, güey? Así, mira Te puedes subir por el barandal o directamente aquí Ay Bueno, así, pero voy lagueado Eso, eso Ahora pasa el segundo Súbete al tubito y pasa el segundo Es un camino corto, pero Tienes que atinarle bien para llegar al segundo Como que tienes que brincar en el justo momento Sí, ya vi, ya vi Ah, ok Está buggeado ahí Pícale, ah, pícale ahí, sube No me deja Oh, ya Ahora sí Checa, checa A ver si me sale la primera Ahí está, ya No, no llegué No, ni madre No llego Ya Si llegué para el tercero hace un ratito Ahora sí ¿A dónde? Ese pinche mapa de esto no me gusta para nada, güey ¿Por qué, güey? ¿Mi amar? ¿Quién sabe? No me gusta, güey ¿Quién sabe? No me gusta, güey Que no, que el que no te gustaba era Taego Ese y Deston no me gusta tampoco Lo bueno que no están en Ranked esos El Deston Este siempre está en Ranked Es Miramar, el desierto No, el Deston Ah, Deston Este si te gusta Si, este si Este es el que más me gusta Vámonos Fer Este es el que más me gusta Ah, si, si, si Por eso me confundí Porque la otra vez me dijiste Que este si te gustaba Si trae muy bastante No, ya la cagué yo Que cae en el de siempre, DMC El que antes tenía letrero Que ahora ya no tiene Ah, wey, ando buscando el DMC Pero ahorita no eres el DMC Hay uno acá al lado de nosotros Y no sale arma No, yo estoy Yo a mí no me cargo de mi mapa A mí no me salieron armas Y yo estoy arriba todavía Hay uno arriba, falta No, a un lado Al lado Ah, en el otro edificio En el grandote Y en este de aquí enfrente Cayó otro Ajá, sí, sí, sí En el gordo chaparro, ¿no? Ajá En ese mismo cabrón Supuestamente yo estaba siguiendo a uno Dale Pero yo digo, pues, supuestamente Me van a amadrear, hijos No puedes escapar y agarrar carro Es lo que vengo viendo desde Desde arriba Y no Bueno, voy por acá De ese lado, ¿vieron enemigos? Sí, aquí cayeron Pero Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Mi marca, amarillo Sí, creo que sí Cayó gente por ahí Porque no vi Dónde justo cayaron Igual ya Voy a dar avanzado Sí, cayó gente ¿Ustedes tiran? ¿Están disparando a Muffet? Sí Estoy aquí contigo Ah, ya vamos Voy para allá Voy para allá Voy para allá No ha quedado uno Uh Oh, thank you, Corona No sabía que estabas aquí No sabía que estabas aquí Eres mi angel Ah, ni traigo chaleco Wow Tremendo FAT, FAT, FAT MC, MC Yo liarle Con este Vente para acá No te quedas tan solito Oye, lo que pasa es que traigo una escopeta Y tengo gente aquí cerca No manches No manches Ay, güey, vamos Vamos para allá Igual aquí de Igual de este lado Acá, justo acá Hay gente Y aquí también Voy a tirar con una muta ¿Dónde? Ok Vamos con el FAT Ahí me marqué Hay gente, mira Ahí está en el árbol Ahí está en el punto Oye, el del árbol Buena, Fer Ya lo rematé con una belleza Hay un vato con escopeta aquí cerca, eh, Fer Ok Ah, ya Muerto, muerto, muerto Ahí se cayó de efecto ¿Cómo estás, gordo? Voy para abajo Porque acá, de este lado Donde está mi punto verde Se habían metido dos vatos ahí Ok Estoy igual que el DMS No traigo casco, ni chaleco, ni nada ¿Allá? Oh, ya Ahí de las montañas ¿Estás justo en las montañas? Están bajando a las ciudades Ah, ok, ok, ok Están bajando al lado de las Ahora sí, no me equivoco Antes de estar ahí Oh, ya lo veo Ya lo vi, ya lo vi Sí, sí, sí En efecto, Fer Tienes razón Ay, güey Lechitos ahí se ven Voy a intentar llevarla a esta A ver si me llevo una aquí Contacto, contacto ¿De qué lado? Edificio Mero en las ventanas Ok El grandote café, ¿no? El de mi marca, amarilla Ay, 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 ya Esperen Le voy a ver si ¿En qué ventana estaba? Estaba en mero medio, güey Ah, vi uno que se salió por atrás, eh ¿Mero arriba o hasta abajo? Mero medio, como en el segundo piso Ok, le voy a dejar un regalo Un C4 Ajá A unos Acá tiene Bueno, el FAT El FAT tiene gente Ajá Mi marca, mi marca Va a entrar, va a entrar contigo Ah, corre FAT Ah Pinche madre No cayó nadie con el C4 Está aquí Al lado Está por los frenes de corona Está una bala, eh Buena El otro creo que está más arriba En este mismo edificio No, 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 no Es asqueroso Sí, sí, pero faltó No, un sniper Luego, luego Creo que está arriba De este edificio No, lo noqueé, güey, también No, lo noqueé ¿O no? ¿Por arriba hay otro? Sí, sí, sí Arriba hay otro Ya lo escuché Oh, ya, you're right ¿Subimos? Sí, hay que subir Uh, mi hermano Uh, mi hermano Creo que estás arriba Venga Ah, mira, otra flash Sí, estás, ahí estás Ya, ya, ya Aguanta, aguanta Está afuera, está afuera ¿Voy a lanzar una flash? Sí, sí Ahí, güey, me segué Salta, salta No, 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 no Era una bomba aquí ¿Sí le seguó? Sí, yo creo que sí Porque estaba en la esquina Granada, granada Me están bombardeando Debe ser su compa abajo Aguas la parma Ajá O está pa' acá Pa' 50, güey ¿Ya lo escuchaste? Sí Bueno, abajo, güey Abajo, abajo Pues hay que caerle ¿Ya lo viste? No, no Extracción Ahí está ¿Dónde está, güey? Ah, eh Ah, lejos Lejos, lejos Está lejos, está lejos Pero me... Ay, güey Norwez, ¿eh? 300, ¿eh? Ajá Sí, sí, sí Exacto 3, 3 330 3, 30, ok Oh, ya, ya lo vi, ya lo vi Está atrás de un árbol Ya lo hice, ya lo hice Va pa' la derecha, va pa' la derecha Está bajando, está bajando Ajá Ah, ¿por qué no se subió este mono a estas cosas? Está en el edificio, ya Ah, el de atrás, Fer El de tejado Aquí sí me levantas, aquí me levantas Está lejos, está en el edificio Ah, es que ahí te estás tirado, ¿eh? Aquí ya estamos a cubierto Tira una bomba a este, güey ¿Dónde está, güey? Está atrás, está atrás, ¿eh? No, está atrás, Fer Está atrás En el edificio es donde venimos Estaba en el tejado Pero aguas, Fer, porque también por ahí estaba el otro, ¿eh? De veras, ¿sí? No, sí, ya lo tumbé Ese ya lo tumbé El que estaba atrás Ya viene Para acá, Fer ¿Cuántos son? Ese es un fallo directo ¿Por qué, güey? Ese era uno que remate Sí, ya lo había tomado Pero Mira, este trae el escudo plegable Nunca lo he ocupado ¿Ah, ya lo viste? Ajá Ay, carajo No He traído kits A ver, ninguno No, te he dejado Al rato si no ¿Ves? Me avisas Ven Va, 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 va Gracias ¿Ya traes mira para tu car? No, güey, no, güey Apenas la acabo de agarrar Ah, toma, toma Te dejo uno del seis Bueno, yo vengo, gente Voy a tomarme una pastilla Porque no aguanto el dolor ¿De aquí, bro? Ah, qué loco Ah, mira, aquí hay más Más kits Más qué? Oh, más Más kits Oh, son los que tumbamos, ¿no, güey? Uh-huh Ok, vámonos Sala ¿Qué sigo? Uy, ni hay carro, ¿no? ¿Para dónde vamos? Pues caminando, pa' De modo, tocó trotar Voy a echarle un vistazo a esta casa A ver si no hay un casco No, hoy también ocupo uno, güey Ah, está en corto la zona, mira Hay un triciclo allá ¿Qué? Un triciclo Ah, una Ah, una cuatri Y dije Oh, ya hay triciclos aquí en Puchi De tres llantas Oh, mira, un mortero Oh, no Mortero, ahora sí Ya se puede llevar en la mochila Antes no se podía eso ¿No? No sé, güey No, no se podía, ¿no? Inténtalo Ah, antes no se podía Ahora sí ya se puede llevar Ok Aquí hay más kits, güey Por si quieres Hay otro kit aquí No, no se puede llevar en la mochila No se puede llevar en la mochila No se puede llevar en la mochila rápido la empuñadora o cual es la guayeste ojojo sí 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 quieres usarlo igual creo que hay una montaña por acá nos ya la pasamos si yo digo no para reubicarnos chido el poniendo voy a que arriba mira que hay más morteros ms 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 como nos trata la vida y vamos vamos Vámonos ¿Eh? Por el globito que te enseñaron a través de eso Pues ahí es el avión norte Me parece perfecto ahí A esa piedra nadie va a llegar Bueno, nadie puede llegar Ah no, sí, sí pueden llegar por el lateral A menos que traigan otro globo Ajá, otro carro O un carro, porque esta vez llegué una vez aquí En moto, así como que ocupando la piedra ¡No mames! ¡No, Fer! ¡No, Fer! El Fer se quería dar una vuelta ¡Ajá! Te vi medio chiquito Fer ¡Jajaja! Estuvo chido tu ayuda Voy a cambiar alguna más ¡No, Fer! ¡No! ¡No, Fer! ¡No, Fer! Estamos mero en el centro, güey Mero en el centro Escucho tiro para allá No me digas que aquí no se puede poner Mato, 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 mato Viene para acá A ver Oh, ya van allá los weyes Se pararon ahí en la purificadora, ¿no? Creo que sí Mira, es una caravana de motocruz ¿Sí? Llegaron los otros dos Todos, todos llegaron Están en esa boteca, wey A ver cómo nos va En la siguiente zona Vamos a estar adentro, wey Todavía Creo que te van a agarrar, dímese ¿Verdad? Eso espero Esa miría otra, ¿para qué es, DMC? Ah, es por ejemplo Tienes la mira del 4, ¿no? Y ya tienes gente cerca Y tienes la mira equipada del 4 En tu rifle de asalto Ah, pues le picas X Y ya tienes una mira de punto rojo Para más cercanas y tran 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 En vez de tener la 4 Le cambias a la de punto Nada más que la... Por así decirlo, el contra Es que por ejemplo Ya visteis cómo estorba la mira del 4 Como que tapa la pantalla Y por ejemplo Si hay un enemigo ahí Donde está Fer Yo no lo veo Pero en sí está a mi izquierda Y ahí no lo veo Porque está tapada la... A ver dónde Fer Con la mira, ¿ah? Oh, ya la veo Tírales con la bazooka de esa de bombas MF Tírales Tírales con la de bombas Voy, voy, voy Hola artillería, hola artillería Junta el güey Mira, ya se movió la zona Mira, ahí sí lo sacó Uh, ocupo 7s, güey Tienes 7s para mí ¿Cuál, cuál, cuál? 7s, unos 40 7s? Uh, no, no tengo nada de 7s Nos vemos, tú que dices Esas casitas Que tienen zona Vamos ahí Dale, sale Voy a ver si ya Oh, mira, un drop Ajá Y igual hay un drop A la izquierda, ¿a veces? Oh, vamos a ir por él Acerquita, ¿no? Vamos Vamos Sería chido Si hubiese una moto Por ahí, algo así Sí Ah, ya quedan 18 Ya viste Bueno 16 16, cabrones A ver, ¿por dónde está? ¿Por aquí? El drop Ah, como por acá, ¿no? Oh, sí, sí, sí Creo Ah, no Está más izquierda entonces Porque ya vi mi marca Te encontré 7s Dale, vale Quedan 15 ¿Tú qué dices? ¿Nos llevamos el pollito? Quién sabe Recuerda que somos 2 contra 4 Bueno, eso es cierto Ya está fuera de zona, ¿no? Sí, ya Dímelo No lo encontré Y cayeron las torres gemelas Eso está Entendí tú Yo te espero aquí Killer Oye, Fer, ¿estás transmitiendo? Sí, güey Ah Este Creo que ese es un tema sensible, ¿no? Para el Para Twitch ¿Lo de las torres? Ajá No sé, güey Yo creo que sí, ¿no? Pues mientras Mientras No 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 demos expresiones a cierto rango Yo creo que No pasa nada Bueno, sí, sí, es cierto No creo que por decirlo ya Van, ¿no? No, no creo, güey Ahora y sí, ¿no? Jeje Lo veremos No pasa No pasa de que se me ven Me vanían un par de días Y ya No pasa nada Ay, güey Se me fueron los tiros Ahí, güey, ahí, no mames Once, güey What the fuck Nueve Nueve No, ya ahora Ahora cuántos Sin contarnos a nosotros Siete Siete, siete Un triciclo Mira, un triciclo Ahí atrás de la esa De tamales ¿Nunca lo habías visto, DMC? Sí Nada más para que viera el ferro Que ahí sí hay triciclos Mira, acá de ese lado A ver, déjamelo No tengo uno de ellos Aquí en mi casa No, mira Sí, sí, sí Ah, ¿neta? ¿neta, Pat? Qué chido ¿Y de ese mismo color? ¿De ese mismo color lo tienes tú? Ajá Bueno, era rojo Pero ya se hizo así Enchilado por el sol A ver, a ver ¿Dónde está? En las casas En las casas ¿En esas casas? Ahí escuché balas Siete, siete, güey ¿Tú crees que haya gente En esas casitas De aquí en corto, Tufar? No creo, güey ¿Lo averiguamos? Lo averiguamos Ahí están corriendo ¿De qué lado? En las doce Mera, las doce, güey Ok, ok ¿Como cuántos metros Están tú, Fer? Unos cuatrocientos ¿Dónde se pone? ¿Pude poner esta copa? ¡Ah! Me falló el mortero, eh Ah, mira Aquí se puede poner Está Doscientos cincuenta Ah, su pinche madre ¿Cómo? No, no, no Ay, no ¿Cómo se ocupa esta cosa? ¿Cómo se ocupa esta cosa? No, otra vez ya lo he... Ahí está Está unos doscientos y... Fer Ahí en el tractor En el oscuro Ahí hay uno ¿Lo puedes marcar? Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Oh, es una llanta Olvídalo Una disculpa, eh ¿Puedes marcar este de nuevo a los enemigos, Sor? Y aquí ya le... Sí, ahí hay uno Ahí en el tractor, ese No, güey Fer, Fer, ¿puedes marcar a los enemigos para que les lance el... Si, bueno, si lo veo, yo te lo marco, güey Si, bueno, si lo veo, yo te lo marco Ok, ok Ok, la vas ahí, Fer Ahí mero, donde me marca, güey Ahí están los dos vatos, ahí Ok, doscientos Ahí bala uno Uh, era un poquito más arriba Más arriba, más lejos Ah, madre No, pues sí, fallé con el mortero Hijo de tu, pinche madre Que llorón No se ha movido de su escudo, ¿verdad? No Ok Ok Uy, está aquí uno, aquí en corto Oh, 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 oh Está a tu derecha, güey, está a tu derecha ya Voy, voy, voy Corta de la vuelta, corta de la vuelta, la vuelta Es su compañero Ese es otro, güey Sí, sí, sí Y aquí me voy a quedar un poquito, güey Y aquí me voy a quedar un poquito, güey ¿Pero hay humos y granadas o algo? No sé, me estoy curando, güey. Y ellos tienen el círculo, güey, nomás. Y no trae humos este tipo. Yo tengo uno, güey. Voy a ver si rapidito en esta casa. Ah, qué güey. Aquí están los dos, güey. Eran los únicos. A la izquierda, en la paja. Movimiento arriesgado, güey. Sí, güey. Seguro, seguro, seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero no va a estar, ¿verdad? ¿Moto? Carro, carro, alguien está llegando ¿Se paró? Sí ¡Anda, mi perda! Andaba bien escondido, Fats ¡Ese güey entaba! Sí, ahí está, arriba A tu izquierda luego, eh, Fer ¡Búrlate de él! ¡Búrlate de él! ¡Ah! Lo siento, Fats Fue demasiado tarde No manches, es que escondidillo estaba, eh Estaba bien un ratón, güey ¡Viene para acá, güey! Tiene Avengers ¿Se juego, no? Qué mala suerte Fadi, yo pasé por ahí y no lo vi ¿Y no me disparó? Sí, por eso hasta pensé que eras tú Que me estabas disparando de primero ¿Por qué me tira este güey? Hasta cuando ya no estabas ahí Te pusiste de pechito en atrás Pero es que el DMC había pasado por ahí Y no salió Y no lo vi, ajá, ni salió, ni lo vi Estaba bien escondidillo Es que vio tus habilidades Sí No, a este güey no le hago nada Y no manches, me salí, boom, se mataron Estaba esperando que solo era uno Ajá ¿Y no lo viste ni por dónde estaba? Bueno, o sea, cuando ya te mató No 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 Voy a montar una reddita Fer, el corona, si ven un AP-18 me avisan, porfa No, 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 no Vale Hola, hola, hola Laser Very clever Y no, 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 no ¡No, no, no! 1,2 mil Ok, veo gente aquí en la escuela Bye Una bala Aquí también Hijo de su madre Bájate para abajo, corona Uy, ya te... Me mataron Están en las ventanas, eh Y otra vez quedan ustedes dos, no? En el edificio amarillo En el edificio amarillo hay uno Y en la entrada del blanco hay otro Mi marca Ahí están En el techo, ¿ya lo viste? No, no lo tumbamos No Está uno abajo No los veo, pinche Marcaselos tú, este... ¿Me lo viste, Fer? Ya, en la esquinita No, no lo viste Nos quieren llegar, 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 nos están llegando, nos están llegando Sí, sí, sí Ah, no mames Están llegados, güey, tú también Están siendo mal Buena, por lo menos vengate, güey Ah, no Estaba, te la estabas arribando, güey Sí DMC DMC no llega güey, no llega güey, ya fallecieron? si ya güey, si ya güey ah corona corona gracias gracias por ese like mi buen hazme un comentario o algo que no me duerma y 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde me sé? ¿Mushinki? ¿Les parece bien esas 5 pesitas? ¿Les parece bien esas 5 pesitas? Ajá Y de ahí ya avanzamos por acá, todos por acá ¡Gracias! Perfecto Me late, me late Ahora son los perrillos ¡Otra vez gordo! ¡Otra vez gordo! ¡Ah wey de veras! Bueno ahorita acomodo eso eh Llegué. Va gente para allá. Y por ir tratándole de mover, no voy a llegar. ¡Ah, hijo, eso es re pinche mare! Mira. Vamos a fallecer. Vamos a ver de qué estamos. Vamos a ver de qué estamos. Aquí va, Bulbro. ¿También? 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 La firma. Por lo pronto. Con el apoyo. ¿Burrón, estás bien, güey? ¿Burrón, estás bien, güey? Todo en orden, todo en orden. All right. ¿Dem ese? ¿Dem ese? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. Ay, pinche juego. Vamos. 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 Tumbe a uno que estaba en una casa, en un techo, pero no sé de dónde me tumbaron. Bueno, sí sé, pero bueno, de este lado me tumbaron. Exactamente, ¿dónde? No sé. ¿Ya te revivieron? Ya, ya, el shawr ya me levantó. Gracias. ¿Ya viste dónde? No, güey. Cúrate, cúrate, güey. Ya se empezaron a golpear. ¿Corona tienes ese? ¿Te tengo que curarte? No, no tengo. Aquí hay uno, corona, ven. Ah, toma, toma. Ah, aquí tengo uno. Ahí voy. ¿Está arriba? Está dentro de esa casa. Ah, ¿está arriba? Vamos, ¿está con Demasi? Una pregunta. ¿Dónde tú te? Tombe a uno, tombe a uno. ¿A tu derecha, corona? ¿En serio? Ya lo vi, ya lo vi. Oh, la azotea, la azotea, la azotea, la azotea. ¿Ope, dónde? Aquí, a tu derecha, güey. Con nosotros, con nosotros. Ahí enfrente, güey. Hijos de perra. Eran un buen. Bueno, sí, ¿no? Eran un chingo ahí, eh. Ah, me, nos agarraron como... Mejor no digo. Mejor no digo. Mejor no digo. No digo. 35,000,025,025,025,025,025. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí, sí, sí? ¿Izquierda o derecha o ahí o no? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No me carga el mapa. Estoy brincando. No me escapa acá. Ay, güey. Me quedé atrapado. No, no me digas eso. Ya tenemos arma ya. Ya tenemos arma ya. Vamos al apoyo, al apoyo. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Oh, de arriba, 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 arriba. Oh, ya lo, ya, 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 ya. Corona, ven, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Arriba, arriba, Corona. En el techo, güey. Ahí en la parte de arriba, güey. No sabía como... Aguas, aguas. Fato que hay ventanas en el techo. De ahí nos puede tirar este tipo. En el techo, en el techo, eh. Mierda. 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 Ah, ya no tengo bala. Me voy a echar unos boosters. Aguanta. 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 Aguanta, güey. Aguanta, arriba, arriba. Aguanta. 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 Agarras ese chaleco, Fati, y salimos por la ventana de aquí, al lado de la derecha. Tienen en el techo, ¿sí? ¡No, no era maldemece! ¡Listo, listo, ya! ¡Murió el equipo! ¿Ya? Ya, ya, ya. Yo no sabía eso de los techos, ¿eh? No había tampoco. Hasta ahorita. Pues a mí me chingó el del techo, güey. ¡No, señor! ¡No, manches! Ya, traigo un mochila del uno y me llevo cuenta. Vamos por las cosas del DropFat, perdón, de aquí de abajo. ¡No me dio ni mochila traigo! ¡No me dio ni mochila traigo! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Acá abajo hay más luz de todas maneras. ¿Hay qué? Hay más luz acá abajo, de todas maneras. ¿Dónde? ¿Aquí es donde se abre, dices? No, aquí ya está abierto de por sí. Pero aquí es... Aquí hay un bloodbath, mira. ¿Y crees que aquí hay armas de qué o qué? Del Drop, de los Drops. Pero primero hay que encontrar un Drone, porque hay una como ventanilla secreta. Donde a veces sale y a veces no sale un... Una llave para abrir las puertas secretas. Pero primero tenemos que ganar un Drone. ¡Mirás esta puerta! Por ejemplo, hay una mochila del 3, no. Mochila del 3 y... Una P90 con un casco del 3. Ah, es esta puerta, ¿verdad? Ajá. Ah, mira, aquí hay uno. ¿Un qué? Un Drone. ¿Dónde andas? Acá, acá, acá. Joder... Voy a echarlo a volar. Y aquí es... Aquí, mira. ¿Ya viste el Drone? Sí. Aquí es la puerta secreta. Entramos, bajamos... Sí, 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 hay llave. Recojo la llave... Y, ¿dónde está la ventana? ¿Sin a poco con el Drone se pueden agarrar cosas? Sí, una cosa nada más. No... Un objeto, el que sea. Ya, por ejemplo, que ya lo suelta. Y el Drone... Tiene la tarjeta. Ya está. Y ahora sí, abrimos. ¿Ya viste, Hat? Máscara de... ¿Eh? A ver... Ajá, tengo una máscara de conejo, mira. Bueno, ¿por dónde chingapando eso? ¿Qué chingao? Acá, aquí, opa. Acá, aquí, mira. Acá, 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 acá. ¿Es la máscara? Ajá, mira, mira. Mira la máscara de conejo. Ajá, sí, amor. Ajá, mira, aquí hay un casco del 3. Agárrala, si querés. Y está la P90. La vas a agarrar. Agarré esa arma. Nunca la he agarrado. ¿Nunca? Va. Y... Una grosa. Esa me la llevo yo. Ah, chinga. ¿Y a todos los que están aquí? Son dos... Gracias, chicos. Gracias por este like. Gracias por el like. Pero sí, mira el drop. Appreciate it, my friend. Gracias, gracias, amigos. ¿Y aquí qué? Pues como una base secreta, yo creo. Oh, pero aquí también salen más cosas. Ajá, pues no cosas de drop, pero sí hay loot. No voy a llevar esta, la P90. La P9. Se me fueron los tiros fatal. Lo siento. Se me está laggeando bien gacho, eh. ¿En serio? Ajá. Yo creo que ya se están robando mi internet allá, joder. Jajaja. Tal vez. Vente, mira. Y aquí es una salida secreta. Otra salida. Toma un energético. Ya se acabó donde me lleva. ¿Todavía no viene? ¿Por aquí? Ah, sale... Es como una salida de... Como si fuera un búnker esto. ¿Todavía no viene? ¿Todavía no viene? Mira, aquí está el detector de... Ah, bueno. Avenazas. ¿Y ese qué es? Ya es como un radar. Creo que es el que dice el Fer. Ahora sí vamos, por ejemplo, Fats. ¡Pap, piap! ¡Pap, piap! ¡Pap, piap! ¡Pap, piap! Esta también trae mirada incluida, ah. ¿Cuál? Ah, sí. ¡Ese trae todos los accesorios! Trae silenciador, míralas, las basas. ser oblicuo ampliado todo por ejemplo si apuntas y apretas x vas a tener una mira por dos que acá así es creo que es como para más larga distancia y está chido porque aún así si pega si pega de lejos estar no de tan 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 lejos pero sí era un auto distribuidor es un carro está ponchado y si ves un silenciador fat de a r me avisas para en la grasa hay un carro para que vayamos a buscar gente más rápida creo que se puede usar no lo marco así tú crees que vaya gente al drop fat como quieras aquí son normales ah bueno si es cierto ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Scream, hola Scream, ¿cómo estás? Perdón, perdón, no había visto tu texto. Bueno Fer, estuvieron chidas. Yo ya me voy y voy a comer, si siguen, ya regreso y me uno. Vale pues, solo iré a comer. Vale, vale, vale. Vale pues, vamos para allá. Yo te veo, bye. Vale. Ok chat, me voy, me voy, me voy. Gracias, gracias. Gracias por todo el apoyo. Me voy, me voy.